Hola que tal amigos sepan todos bienvenidos a este nuevo video para este canal El día de hoy voy a ocurrir un evento al cual me invitaron que es el festival gastronómico de los residentes peruanos aquí en Bolivia celebrando su 197 aniversario así que vamos a ver que es lo que nos espera de esta aventura comencemos Ya por nuestra manilla ya va a empezar todo esto de lo que es el festival gastronómico de aquí del y también vamos a poder encontrar lo que son los recuerdos y los dulces del Perú vamos a ver que es lo que nos podemos encontrar acá y para poder descubrir en este 197 aniversario de los hermanos peruanos de la independencia del Perú que se prepara la papa la pancaína la crema de los peruanos que hacemos con la papa pancuchada que es la comida de nosotros acá están las variedades de dulces de Perú todos los chocolates son soya pepa los dulces la mermelada la chiña morada ahora acá la mazamorra morada la mazamorra la mazamorra la cuchara la mazamorra la mazamorra la mazamorra Tico Barra, este para preparar el Tico Power, este es el video del tiempo para que nos haya en el chico, este es la baileña, la zona del morro, este es el maíz, este son los panas, este es el video del chico, este es el video del video del Tico Power, este es el video del ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!